¿Qué tal mis estimados emprendedores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a este su canal Ingenios. El día de hoy quiero tocar unos minutos nada más para poder explicarles algo muy interesante. Esta semana que viene, el martes y el jueves o viernes, estaremos brindando un taller presencial en Lima que trata sobre idea de negocio y cómo saber si este es viable. Lo que vamos a analizar ese día es que si realmente el negocio que tienes o la idea que te estés proyectando realmente es viable, o sea realmente tendrá la probabilidad de tener éxito, porque obviamente todo tiene, todos los emprendedores o los que están pensando en emprender, tenemos una idea ya establecida, pero la gran pregunta es ¿tendrá éxito realmente esa idea? O sea realmente esa idea, esa inversión que vas a hacer, ese proyecto que vas a hacer realmente se demandará en el mercado o cómo será? O al año cerrarás o a los meses cerrarás o te darás cuenta que fue una idea incorrecta y tal vez no lo era. Este taller que vamos a dar de manera presencial es para ayudarte, acercarte lo más posible de que si esta idea que tienes puede ser viable. Es por eso que el taller es ¿cómo saber si mi negocio es viable? Ahora, hay muchos puntos que vamos a analizar en el taller, demasiados puntos, pero hoy yo solamente quiero tratar un punto de todos los que tenemos como cerca de 20 puntos que vamos a ver y vamos a analizar la viabilidad de manera científica, estadística y matemática y hasta donde podamos para poder analizar la viabilidad de tu negocio. Cuando hablamos de viabilidad, hablamos de probabilidad. ¿Ok? Cuando un negocio es viable, cuando es probable que este negocio tenga éxito. Cuando es probable que tenga éxito. ¿Y de dónde nace esa probabilidad? Entonces, bueno, nace de una especialidad que son las matemáticas y dentro de las matemáticas encontramos las estadísticas. Así que estadísticamente tenemos que comprobar que tu negocio sea viable. O sea, la gente lo demande, la gente pague por tu servicio que tengan. O por tu producto o por el bien que tengas. ¿Ok? Así que hoy día, solo en este corto video, vamos a analizar un punto que es la capacidad estructural. ¿Ok? En el taller presencial vamos a tratar aquí en Lima, Perú, distintos puntos, pero hoy simplemente analizamos un poco. Permítame sentarme, por favor. Pero hoy solamente vamos a analizar, vamos a analizar la capacidad estructural que tengas en pocos segundos. ¿Ok? ¿Qué es la capacidad estructural? Perfecto. Para entender algo siempre hay que entender las partes. ¿Ok? El ser humano tiene partes, los autos tienen partes, por eso se llaman autos. La capacidad estructural está dividida en todos aspectos trascendentales al momento de constituir una empresa o al momento de proyectar la constitución de una empresa. Obviamente es un proyecto. Aquello es la actitud y la aptitud. Yo sé que son términos muy conocidos. Yo no soy uno más de lo que te va a hablar que la motivación, que esto, que el otro, que ven, que te vendo mis cursos de venta online. Pura fanfarronería. Aquí vamos a detallar punto por punto porque nosotros lo que hacemos adicionalmente a los talleres que editamos, a las conferencias que visitamos a los negocios, a los emprendedores en sus casas, individualmente. Nos sentamos con ellos y armamos un plan de venta con ellos. Porque no es igual pues yo lanzar un plan para 50, 100 personas que me estén escuchando que personalizar el mensaje y la estrategia con un emprendedor, con un empresario, con un microempresario. Simplemente regresamos. ¿Qué es la capacidad estructural? Es la dividida entre actitud y actitud. Para tener un negocio, para iniciar un negocio, o si iniciaste un negocio, lo primero que debes tener en cuenta es la actitud. Para hacerlo con la actitud. Pero la gran pregunta que te estás haciendo Jesús, más o menos yo sé que es la actitud y la actitud es hacer las cosas bien con actitud. Pero ¿qué es actitud? O sea, me estás diciendo que la actitud es hacer las cosas bien con actitud, pero no me has dicho que es actitud. No hay ningún problema. Aquí está todo. Aquí está todo. Por eso es que tienen que ir al taller de manera presencial. Bueno, inevitablemente ya los cupos se han acabado. Reventaron los cupos en la Municipalidad de Jesús María. Podrías llamar, tal vez encuentres algunos cupos más. Sí, pero la actitud va más allá de eso. La actitud se refiere para poder identificar si nosotros estamos en la capacidad de poner en marcha un negocio. Bueno, estamos en la capacidad de poner en marcha un negocio. La capacidad, por así traducirlo, son las ganas y los deseos y el empuje que tú tienes a pesar, a pesar de los riesgos que influyen en todo el negocio. Porque todo negocio, todas las cosas que tú hagas, todo tiene riesgo en la vida. O sea, tú sales hoy día del trabajo y el carro choca con el que estás y mueres. O sea, todo en la vida tiene un riesgo. Absolutamente todo. Entonces, pero la actitud te lleva más allá. La actitud te lleva a arriesgarte, a arriesgarte, obviamente consolidado, obviamente con menos margen de error para que hagas las cosas correctas. Sí, la actitud es lo que te lleva siempre a pensar las cosas de una manera positiva, pero reconociendo que existen algunos riesgos también, pero te lleva a pensar de esa manera más positiva. Entonces, como le estaba diciendo, el tema de la actitud se refiere a la capacidad. Y la capacidad es el coraje que tú tengas para lograr algo. Ok. Ahora, ¿qué es la actitud? ¿Qué es la actitud? Que deberías de entender muy bien el tema de la actitud, especialmente en lo referente a lo que se va a referir tu negocio. La actitud son los conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos que tú tienes en cuanto a tu proyecto, en cuanto a lo que tú vas a hacer. Son las competencias o los scale y la capacidad informativa que tengas como individuo y futuro emprendedor. En pocas palabras. Mientras que la capacidad es un término de actitud. Cuando uno tiene capacidad, tiene las herramientas o conoces. Pero la actitud va con los conocimientos técnicos. Ejemplo, si tú vas a iniciar una pollería y no sabes ni cómo dorar los pollos y no sabes nada en cuanto a pollería y no sabes qué comprar, qué no comprar. Esos son los conocimientos técnicos. Entonces, ¿de qué te vale tener una buena capacidad, unos buenos deseos para hacer las cosas cuando no tienes la aptitud? No tienes los conocimientos técnicos para lograrlo. Entonces, aquello podría tener un desbalance en el mercado porque tranquilamente puedes decir, bueno, yo voy a poder hacer una pollería. Yo no sé nada de pollería, pero voy a contratar a alguien especializado en pollería, mi administrador ahí. Perfecto. Y cuando se vaya, cuando renuncie por WhatsApp, ¿qué sucede? No digo que esté mal que tú no formes algo que no sepas. Lo recomendable es que sí. Y creo que lo recomendable puedes buscar todas las historias de todos los emprendedores, todos los empresarios exitosos. Y la mayoría han puesto inicialmente sus negocios en las cosas que ellos ya saben, que ellos ya manejan. Entonces, este punto también tenemos que analizarlo porque no se trata de que en el tema de actitud tengas muy buenas ganas cuando quieras meter cámaras fotográficas y al final con el cliente, venga y te digo, esta cámara tiene esta falla y no vas a saber cómo responderle porque no sabes nada de actitud. Estás en cero. Entonces, es necesario contar con ambos. Si tú vas a poner un negocio, primero, antes de ponerlo, conócelo. Y si ya lo has puesto, bueno, conócelo más. Pero la idea es que con el tema de la actitud no podemos estar jugando. Es como que nosotros, por ejemplo, que constituimos empresas todos los días en todo el país, que alguien venga y me diga, Jesús, ¿sabes qué? Este tema yo no sé. Y le diga, bueno, yo tampoco sé. Bueno, es ilógico, pues, porque si estoy vendiendo un bien, un servicio, un producto, es porque yo tengo la actitud frecuente, completa en hacerlo. Así que, uno de los puntos claves dentro de la actitud, también lo vamos a ver. Todo está aquí, por si acaso, ¿ah? A ver. Bueno, en el tema, no quiero ahondar tanto en estos temas un poco teórico porque voy a necesitar una pizarra como ven aquí ustedes, pero hoy no lo voy a hacer porque este taller tiene que ir de manera presencial y del taller. Lo vamos a grabar también para que lo vean en todo el mundo, pero con la capacidad de estructurar. Vamos con la actitud, para ahondarnos más en la actitud, ¿no? Hemos dicho que se refiere a poder identificar si estamos en la capacidad, ¿no?, de poder hacer algo. Ustedes están de más que yo les explique qué es el diagrama de Ben. Todos lo hemos llevado en el colegio. Si no, google en el encuentro. Los diagramas en los cuales te ayuda a poder tener algún conocimiento de algunas teorías y mezclar algunos conjuntos, ¿ok? Pero hay un personaje de nombre, Susunaga, que le puso el diagrama de Ben de Susunaga, en el cual dice, el diagrama de Ben de Susunaga describe exactamente qué necesitamos desde el punto de vista personal en cuanto a actitud. Las cosas que necesitamos. Yo les voy a enseñar ahorita un cuadradito para que ustedes lo saan en casa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ven este cuadradito de aquí? No se preocupen, piden un material y se lo mando. Primero, en el primer círculo, vas a poner lo que lo que amas. Primero vas a poner lo que haces bien. O sea, cualquier cosa. Tú te has aprendido un negocio, quieres hacer cosas. Pregúntate qué es lo que haces bien. Qué es lo que tú haces bien para ti. Segunda, lo que tú haces bien, realmente amas lo que haces. O lo haces por un hobby, mañana ya no lo haces. O realmente amas lo que haces, tu vocación lo que haces. Luego, lo que amas, pregúntate, ¿lo que tú amas es lo que el mundo necesita? O sea, exactamente lo que tú amas y lo que tú haces bien es lo que la gente necesita o no necesita la gente. Ahora, lo que la gente necesita, ¿pagarán por eso? O sea, ¿estarán dispuestos a pagarte por lo que ellos necesitan, que tú haces bien y que tú amas? Interesante. Entonces, todo eso de ahí es un conjunto en el cual en el taller lo vamos a llenar. De ahí sale lo que es la pasión, la misión, la vocación y la profesión. Ese con el tema de la actitud. Ahora, entramos con el tema de la actitud y con esto terminamos. Porque la actitud es un conjunto de herramientas que uno debe tener de acuerdo al proyecto que vas a hacer. Nuevamente les estoy comentando a ustedes, la actitud depende del proyecto que tú vas a realizar, que tú vas a hacer. Pero la actitud tiene cuatro puntos bastante importantes, la aptitud, ¿ok? Primero, debes de saber el diseño del prototipo. O sea, si tú vas a vender un celular, tú debes conocer ya el diseño del prototipo que tú vas a hacer. Si tú vas a hacer un bien, tú vas a hacer un servicio, vas a ofrecer un servicio, obviamente que debes de conocer el prototipo del servicio. O sea, este cómo se inicia, cómo inicia este servicio, qué es lo que sigue cuando el cliente hace una consulta y así sucesivamente. Ese es el prototipo del servicio que vas a ofrecer. Luego, el proceso productivo, ¿cómo se evalúa? Si es que es un cliente y el cliente te paga, ¿cuál es el proceso que sigue? Si el cliente compra un producto, ¿cuál es el proceso? Si tú vas a producirlo, ¿cuál es el proceso productivo del producto que tú vas a realizar? Y si es un servicio, igualmente que es toda una métrica. Luego, la distribución del área de trabajo, ¿lo vas a hacer solo tú, solo todo? ¿O vas a contratar a alguien que te ayude en estos temas? Eso también hay que, obviamente, analizarlo. Entonces, el proceso productivo lo tenemos que analizar. Se analiza ese proceso. Luego, sigue la distribución del trabajo. Como les había comentado, ¿lo vas a hacer tú? ¿Tienes personas con las cuales vas a trabajar? ¿O te vas a poner todo tú al hombro? Entonces, eso de ahí también hay que analizarlo. Y luego, sigue como los cálculos de materiales. ¿Qué materiales necesitas tú para poder realizar bien el servicio o bien el producto? ¿Qué es lo que tú necesitas realmente? Todo aquello se llama actitud. Más allá de la actitud de decir, no, pues yo conozco el producto, yo conozco el servicio. La actitud más allá de eso, necesitamos saber puntos técnicos. Lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer. Todo estos temas, mis estimados, lo vamos a ver en el taller presencial. Vamos a analizar también, vamos a analizar los procesos del mercado objetivo, del mercado meta, del mercado global. Vamos a ver la segmentación de mercado. Vamos a analizar tu público. Algunas fórmulas para determinar si tu producto se demandará o no se demandará. Todo, todo, la verdad, va a estar muy bien estructurado. Vamos a ir, todo el equipo de ingenios ese día a poder brindar ese taller de manera gratuita, gratuita. Están todos cordialmente invitados. Así que nada más, cualquier duda, cualquier consulta que queramos en que te ayudemos, te visitemos. Estamos haciendo, ahora estamos saliendo a visitar a los emprendedores. Ahora estamos saliendo a visitar a los emprendedores. Los estamos visitando. En algunos de ellos les estamos haciendo algunos videos, algunas entrevistas. Y todo con el fin de poder ayudarlos, poder colgar en nuestro canal de YouTube. Y así poder crecer como país, crecer individualmente como empresa. Así que nada más, cualquier duda, cualquier consulta que tengas, que deseas, que constituyamos tu empresa, que formalicemos tu negocio. Que te ayudemos en hacer planes específicos para tu empresa, para tu negocio. Capacitemos a tus empleados, a tus trabajadores, a tus vendedores. Escríbenos, que ahí estamos todo el equipo de ingenios dispuestos a ayudarte en todo lo que tú necesites. Así que esto sería todo. Nos vemos.